LA COMPARACIÓN ENTRE LOS CICLISTAS RENQUEBENEPOOL Y LANS AMSTRONG QUE GENERA POLÉMICA EN REDES Y MEDIOS un gran debate ha generado uno de los directores del equipo quick-step alfa-vinil, luego de una comparación que hizo entre el corredor belga RENQUEBENEPOOL y el ex ciclista estadounidense Lance Armstrong, recordemos que hay bastantes opiniones en torno a la carrera deportiva de Armstrong quien fue despojado de los siete títulos obtenidos en el Tour de Francia, en diálogo ante la revista Wright, Glass-Lodwick, jefe de RENQUEBENEPOOL en el equipo quick-step, manifestó que puede que sea una comparación equivocada, pero en términos de personalidad ve muchas similitudes entre RENQUEBENEPOOL y Lance, el directivo agregó que además de todo lo que salió mal con Armstrong en el pasado, Lance también era alguien que nunca podía ganar lo suficiente, si estaba al principio en algún lugar quería ser el mejor, RENQUEBENEPOOL siempre ha querido ganar eso también, señaló el directivo quien continuó con su comparativa agregando que Lance siempre iba a por todo, si le pateaba las espinillas, te pateaba 10 veces más fuerte, por lo general lo hizo en bicicleta y a veces también verbalmente, RENQUEBENEPOOL también tiene esa mentalidad, también responde a menudo con el rendimiento en su bicicleta, aunque él es mucho más diplomático en sus comentarios, concluyó el jefe del ciclista belga.